¿Cómo revisar datos sobre los servicios de acceso a Internet? En nuestra página web, en la sección de Estadísticas de Telecomunicaciones, seleccionamos el botón de Servicios de Acceso a Internet. Ingresamos al ícono de abonados y usuarios de Internet fijo móvil. Se nos despliega un documento de Excel donde se podrá consultar lo siguiente. Datos históricos de cuentas del servicio de acceso a Internet fijo y móvil. Número de cuentas de Internet por provincia. Datos de cuentas de Internet por prestador. Gráfico de distribución de cuentas de Internet fijo por provincia y por prestador. Y gráfico de distribución de las cuentas de Internet móvil por prestador y el porcentaje que tiene cada provincia. La actualización de estos datos corresponde a diciembre de 2017.